Si de aprender se trata de los errores de cada sufrir, de cada mentira ¿Cuándo podremos aplicar las fórmulas y detener la hemorragia? La vida se diluye, el tiempo nunca alcanza y la llegada no está donde la vemos y nunca estará Y esta carrera inútil a donde nos llevará y aunque da más diversión Nos damos cuenta que el premio es la muerte, igual seguimos ¿Hacia dónde estamos corriendo? ¿Cuándo sabemos que llegamos? ¿Nos dirá la vida su secreto? Todo lo hacemos para luego perderlo Igual no me encierro, tan solo me enquejo Nada de esto va a cambiar ¡Gracias! 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 Si de aprender se trata de los errores de cada sufrir, de cada mentira ¿Cuándo podremos aplicar las fórmulas y detener la hemorragia? La vida se diluye, el tiempo nunca alcanza y la llegada no está donde la vemos y nunca estará Y esta carrera inútil a donde nos llevará y aunque da más diversión Nos damos cuenta que el premio es la muerte, igual seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!